Urgente, agarradores de la pala, mega bombazo de Jaime Bailey, Elon Musk y Eric Prince van a hacer un ataque masivo de drones contra el dictador de Nicolás Maduro. Escuchen. Faltan muy pocos días para el día D en Venezuela. Eric Prince del ejército militar privado Blackwater ha dicho que el día D será el próximo lunes 16 de septiembre y que algo muy grande, muy importante, muy imparable va a ocurrir en Venezuela ese día. Como se imaginarán, yo estoy ardiendo en curiosidad para saber qué va a ocurrir en Venezuela. Si algo va a ocurrir, no conviene ilusionarnos tanto tampoco. El día D, o sea, el próximo lunes. He hablado con todas mis fuentes, he recogido información seria, confiable y les voy a decir lo que sé y también lo que no sé. Lo que sé es que el gobierno de Estados Unidos no está detrás de esta operación del movimiento ya casi Venezuela y de lo que va a ocurrir, si en efecto va a ocurrir, el próximo lunes en Venezuela. Ni Biden, ni Kamala, ni el secretario de Defensa, Austin, ni el secretario de Estado, Blinken, nadie aprueba que Estados Unidos sea parte de este plan. Ni la CIA. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están dirigiendo este plan? O sea, ¿quiénes saben realmente qué va a ocurrir el próximo lunes en Venezuela? Lo que yo les puedo confirmar es que Eric Prince, gran amigo, un campeón en las luchas globales por la libertad, se ha reunido recientemente y en varias ocasiones, sobre todo en Austin, Texas, con el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Ambos, entiendo, así se me ha dicho, han diseñado el plan. Es decir que en este minuto solo hay dos individuos en el mundo, creo, que saben qué podría pasar en Venezuela el próximo lunes si algo fuera a ocurrir. Y esos dos individuos son Elon Musk y Eric Prince. Elon Musk no solamente tiene el dinero, su fortuna se calcula en más o menos 230 o 240 billones de dólares. Sobre todo tiene la tecnología. Es muy importante entender que Elon Musk puede que sea el individuo en todo el planeta que mejor sabe o que más sabe de cómo volar aparatos tecnológicos por los cielos. Tiene una compañía satelital, Starlink, que posee una constelación de satélites en todo el mundo. Tiene una compañía de cohetes, SpaceX, que ha resultado mucho más eficaz y exitosa que la propia NASA burocratizada. Ha sido contratista del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuando Rusia invadió Ucrania. Ucrania ha facilitado su constelación satelital Starlink al Pentágono para que, usándola, usando sus satélites, Ucrania pudiera tripular drones, drones militares. Entonces, Elon Musk sabe de todo esto, sabe de cómo volar cohetes, de cómo volar satélites, de cómo volar drones. Lo ha sabido más recientemente, como digo, desde que Rusia invadió Ucrania. Y él, al comienzo al menos, y contratado por el Departamento de Defensa, facilitó su tecnología para favorecer o defender a Ucrania. Muy bien. Por su parte, Eric Prince no solo posee el ejército militar privado más importante del mundo, sino que también tiene experiencia en el uso de drones militares. Allá por los años 2009, 2010, Eric Prince y su ejército Blackwater habían sido contratados por el Pentágono. Ahora no. Ahora el Pentágono no quiere involucrarse o comprometerse en la operación ya casi Venezuela. Pero en aquel momento sí. Y Eric Prince tenía la autorización por parte del Pentágono para usar drones militares en Afganistán y en Irak, y en efecto los usó. Entonces, solo puedo confirmar que Prince y Musk se han reunido, que Prince y Musk han diseñado un plan para Venezuela. Yo no sé si ese plan se va a ejecutar el próximo lunes, el día D, no lo sé. Yo no conozco desde luego los detalles de ese plan, ni voy a alardear aquí de conocerlos. Sería faltarles el respeto a ustedes. Pero lo que se me ha dicho es que si algo ocurre en Venezuela el lunes o en los días posteriores, eso que ocurra ocurrirá en los cielos. Y no habrá participación alguna de fuerzas militares de Estados Unidos. Ni del Pentágono, ni de la CIA, ni del Comando Sur. Alguna gente ha especulado que también Bukele sería parte de esta operación, el presidente de El Salvador. Yo puedo desmentir eso. Es verdad que recientemente Eric Prince estuvo en San Salvador, se reunió con Bukele, visitó el modelo exitoso de cárceles en El Salvador que han acabado con las pandillas. Muy bien. Pero Bukele no es parte de la operación, no es parte del plan, no conoce los detalles del plan ya casi Venezuela. Quienes lo saben son Elon Musk, que por supuesto financiaría la operación, una operación que costaría muchos millones de dólares, y Eric Prince que ejecutaría la operación. Ambos tienen, como ya dije, experiencia en el uso de drones militares. Prince en Afganistán y en Irak, y Musk en Ucrania. Ahora, dicho eso, hay muchos drones militares, ¿no? Bueno, hay muchos, hay muchos modelos. Estados Unidos se calcula que tiene entre 10.000 y 12.000 las fuerzas militares de Estados Unidos, la fuerza aérea y el ejército, 10.000 a 12.000. ¿Por qué tantos? Y se calcula que Estados Unidos es el mejor fabricante de drones militares del mundo. Aunque también los chinos fabrican drones militares, también Israel los fabrica, también el Reino Unido. Pero los mejores se hacen aquí. Elon Musk tiene una antigua pasión, no solo por los satélites, los cohetes espaciales, sino por los vehículos aéreos no tripulados, que es la manera, digamos, tecnológica de aludir a un drone, ¿no? Porque hay drones que son inmensos, hay drones que tienen el tamaño de un pequeño avión militar, solo que no son tripulados, son guiados remotamente con el uso de la tecnología y que pueden costar 200 millones de dólares, pero esos son los más caros, ¿no? Estados Unidos tiene entre 10.000 a 12.000 drones, ¿no? ¿Cuántos tiene ahora mismo Elon Musk? No sé. Pero Elon Musk le puede comprar directamente los drones, no al Pentágono, ni al ejército, ni a la fuerza aérea, sino directamente a los fabricantes que están aquí, ¿no? Y que son, por ejemplo, Raytheon y Northrop. Ahora, los drones baratos, los drones baratos, ¿no? Pueden costar 100.000, 200.000 dólares, ¿no? Pero si Elon Musk y Eric Fiennes van a ejecutar una operación aérea, no van a usar drones baratos, ¿no? Entonces, los drones, digamos, eficaces, que podría favorecer el señor Elon Musk cuestan arriba de 2, 4, 6 millones de dólares. Ahora les voy a decir qué modelos son, ¿no? Pero Elon Musk sostiene que en estos tiempos el vehículo aéreo no tripulado es inmensamente más eficaz que el avión militar tripulado por humanos. Es más eficaz en velocidad, es más eficaz en seguridad, y es más eficaz en potencial destructor, ¿no? Porque estos drones pueden arrojar bombas bastante pesadas, ¿ah? Los más pequeñitos pueden arrojar ojivas de 50 kilos, 100 kilos, pero los drones grandes y eficaces que se pueden usar en una operación militar estratégica, como quizá resulte siendo ya casi Venezuela, pueden disparar incluso misiles de precisión y eficacia bastante probadas, bastante probadas, ¿no? O sea que en estos tiempos da la impresión que Elon Musk tenía razón y que los cielos se dominan con tecnología y ya no como a la antigua con aviones militares tripulados por humanos. ¿Cuáles son esos drones que podría tener Elon Musk, que podría tener Eric Prince? Drones comprados aquí en Estados Unidos, drones fabricados aquí en Estados Unidos, drones que te evitan la ardua y riesgosa tarea de reclutar fuerzas militares, ¿no? Quiero decir, pilotos o soldados en tierra o marinos, ¿verdad? Aunque hay drones submarinos también que se han usado en Ucrania para atacar a navíos rusos, ¿no? Los drones más preferidos o más populares aquí son el Black Jack, que cuesta poquito más de 5 millones de dólares, el Predator, que cuesta casi 7 millones de dólares, el Fire Scout, que cuesta 12 millones, el Reaper, que cuesta 28 millones. Estos son los cuatro. Ya después en la categoría de muy caros están el Grey Eagle, que cuesta 92 millones de dólares, un drone, un drone, y el Stingray, cuyo precio puede oscilar entre 100 millones y 200 millones de dólares, ¿no? Esto es todo lo que sé sobre la operación Ya Casi Venezuela, que es una operación que han pensado, tramado, diseñado Friends y Elon Musk. Tal vez por eso la dictadura venezolana está particularmente nerviosa, porque saben que si bien no está el gobierno de Estados Unidos detrás de Ya Casi Venezuela, saben que está Elon Musk, y probablemente Elon Musk es más eficiente que todo el gobierno de Estados Unidos, o así creo yo, ¿no? Si estuviera solo Eric Prince, financiado por venezolanos ricos del exilio, probablemente él no dispondría de la capacidad tecnológica que sí tendría asociado con Elon Musk, ¿verdad? Porque los satélites de Elon Musk, que son una constelación global, que están, digamos, en todo el mundo, pueden controlar o dirigir remotamente el vuelo de los drones, que es un vuelo que se puede extender por muchos kilómetros y por muchos minutos, ¿verdad? No son vuelos cortitos. Estos drones que yo les he contado son drones que pueden volar kilómetros de kilómetros, ¿no? Y a buen seguro, más de una hora. Así están las cosas entonces. Recapitulando, se han reunido Eric Prince de Blackwater e Elon Musk. Musk tiene la tecnología, la experiencia en el uso de drones militares y posee los mejores drones militares. ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos? No sé. ¿Cuánto he invertido en ellos si algo ha invertido recientemente? Tampoco sé, ¿no? Y Eric Prince ha usado y sabe usar drones militares y lo hizo en Afganistán y en Irak. Entonces, si ambas voluntades coinciden, congenian y la operación al final se despliega, se ejecuta, podría ocurrir, ellos han anunciado que sería el lunes 16 de septiembre, ¿no? Cuando digo ellos, en realidad tendría que decir Eric Prince, ¿no? No, Elon Musk no ha salido a decir nada, ¿verdad? Pero esto es lo que hay sobre el terreno. No, no, Estados Unidos no va a estar, el gobierno de Estados Unidos no va a estar metido en esto, Bukele tampoco, ningún presidente latinoamericano tiene idea, ¿no? Pero sí es importante, y lo decía antes, que la dictadura venezolana está nerviosa porque hoy Jorge Rodríguez salió a insultar a estos dos personajes, a Elon Musk y a Eric Prince. Y últimamente Maduro ha estado del todo obsesionado con Elon Musk, ¿no? Es decir que en sus ridículos dibujos animados o cómics en los que él es súper bigotes, se enfrenta siempre a Elon Musk, ¿no? Y hoy, y por supuesto lo acusa de ser parte de una iglesia satánica, y cosas absolutamente delirantes, pero hoy Jorge Rodríguez, el gallinazo sin plumas, dijo que Elon Musk es el líder del fascismo en el mundo. No, no lo es. Es el hombre más rico del mundo, y es una de las mentes más brillantes, uno de los sabios de nuestro tiempo, uno de los grandes innovadores. Es decir que alguien que está 50 o 100 años adelante que usted y que yo, alguien que ha penetrado en el futuro, que está en el futuro, y que desde el futuro sabe qué cosas hay que hacer, cómo cortar camino para no cometer tantos errores. Por ejemplo, ya no volar aviones militares tripulados por humanos, sino vehículos aéreos no tripulados, que son los drones, ¿no? Que cuestan menos y que operan mejor y que bombardean con más precisión, ¿no? Y que además vuelan muy arriba, a 50 mil o 60 mil pies, y que por lo tanto son capaces de burlar los radares. O sea que todo eso es altamente alentador, ¿no? Todo eso es altamente alentador. Y Jorge Rodríguez también ha llamado a Eric Prince, el mercenario, el jefe de Blackwater, un despreciable perro de la guerra. Bueno, vamos a ver. Para mí ha sido siempre claro, y lo he dicho aquí, en otras tribunas, que solo será posible derrotar a la dictadura venezolana si somos capaces de usar la fuerza de una manera que doblegué el poderío de la dictadura venezolana. Ellos están en el poder debido a que usan la fuerza bruta con ilimitada crueldad. Pero ellos no poseen la tecnología. Ellos pueden decir tenemos 120 mil hombres en la fuerza militar, pero tecnología no tienen. Tienen algunos avioncitos rusos más o menos viejos, ¿no? Pero en cuanto a tecnología, en cuanto a dominio del espacio aéreo, de los cielos, estoy convencido de que Maduro y su ejército demoralizado no podrían rivalizar a Elon Musk y a Blackwater en el uso de los más eficaces y estupendos y prometedores drones militares que hay ahora, cuyos precios ya les dije comienzan en 5 o 6 millones de dólares y se disparan hasta 200 millones de dólares. Así que vamos a ver. Seguiré muy atento y trataré de recoger más información, pero esto es lo que hay de momento. Los dos únicos individuos en el planeta que saben qué va a ocurrir, si algo va a ocurrir con la bendita, bendita, ya casi Venezuela, son Elon Musk y Eric Prince. Pero bueno, agarradores de la pala, recién acabamos de escuchar a Jaime Bailey que tiró este bombazo, tiró una mega bomba, que si se llega a dar, estamos hablando de que Elon Musk va a ser el responsable, uno de los responsables al estar financiando esto, de sacar al tirano de Nicolás Maduro. Ahora, el pueblo de Venezuela tiene que entender de que si se hace esto y el ejército llega a quedar vivo o algo llega a pasar con cabello o llega a pasar algo, el pueblo tiene que ir contra ellos, no tiene que dejarse en una posición tibia. Si esto se llega a dar, que es lo que quieren la mayoría de los venezolanos, te hablo vos, hermano venezolano que estás en Venezuela y que por ejemplo yo quiero ir y no me permiten ir porque estoy en una lista negra, vos hermano venezolano anda en contra de cabello, anda en contra de Rodríguez porque si logran sacar a Maduro del poder Blackwater, Elon Musk, Donald Trump, pero queda un pedacito, tiene que estar todo el pueblo junto para irlos a buscar y sacarlos de Venezuela. Hay muchas imágenes donde vemos donde la población, los ciudadanos de bien hacen una rebelión en contra de la casta política, eso pasó acá en Argentina, pero hay videos donde muestran que el político sale del Congreso, lo agarran y lo tiran contra un tacho de basura. Eso tienen que hacer si se logra sacar al dictador de Nicolás Maduro. Es necesario que todo el pueblo venezolano se junte y si sacan a Maduro y quedan algunas facciones del régimen, vayan a buscarlos todos juntos y les peguen una patada en el tuje estos dictadores de poca monta. Ahora, ¿cómo se va a recaudar la plata? Porque no creo que Elon Musk ponga toda la plata para financiar esto, no lo creo. Lo que sí creo que va a pasar es que se va a abrir una cuenta donde todos van a poder depositar. El día 16 lo más probable es que va a haber un anuncio y va a estar un sitio oficial para poder donar y sacar al dictador de Nicolás Maduro. Esto no es como Juan Guaidó con ir a Machado sigue estando adentro del país, sigue dando la batalla. Edmundo González está agarrando reclutas, está haciendo un reclutamiento en España y lo tenemos a Eric Springs que maneja Blackwater con Elon Musk para sacar al tirano de Nicolás Maduro y además el apoyo indirecto de Donald Trump. Por eso muchachos es importante que estemos atentos, que sigamos lo que se va a estar dando en estos días. Estamos a 12 del 9. El día lunes 16 va a haber un anuncio muy fuerte por parte de Blackwater de Eric Springs y a mí lo que me dicen la información que me está llegando además de lo que contaba Jaime Bailey de la reunión es que en ese anuncio va a estar muy pero muy ligado Elon Musk y de una parte muy 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 allegado a Donald Trump. Sabemos muy bien de que Trump propuso que forme parte de su gobierno si llegaba va a ganar las elecciones Eric Springs es un adelanto que te lo tiramos acá en el canal después lo haga Roja y mi Bailey entonces estemos atentos porque va a haber muchas noticias en estos días es importante que te suscribas al canal que compartas los videos que si me querés dar una mano me querés ayudar para poder seguir haciendo este contenido para poder seguir haciendo las coberturas por ejemplo si mi ley se va a una provincia acá en Argentina va a Córdoba en unos días va a estar viajando a una provincia y me gustaría poder ir a cubrirlo y si sale una nota o hacerle una entrevista a los ministros de mi ley la idea muchachos es que si ustedes me pueden ayudar y me pueden dar una mano porque yo con esto no gano nada en Youtube porque el contenido no es mío es de otras personas y está perfecto que si así hago contenido tercero yo estoy acá para apoyar la libertad no para ganar plata y eso creo que ustedes lo ven porque estoy todo el tiempo subiendo contenido que tiene derechos de autor ¿me importa? no, no me interesa ahora no somos un medio que recibe pauta es un canal de Youtube que lo hago yo solo trajimos a un militar de los Estados Unidos próximamente vamos a traer a un militar venezolano vamos a traer a muchísimas personas pero ¿qué pasa? el canal no está siendo financiado por ningún lado y quiero seguir haciendo las coberturas que vengo haciendo en el canal mi ley en Rosario mi ley en Córdoba mi ley en Mar del Plata mi ley en tal lado estamos ahí haciendo la cobertura entonces si sos de Argentina y me querés dar una mano con lo poco que tengas con 10, 20, 30, 40, 50 pesos argentinos máximo 100 no te pido más si me podés dar una mano te dejo acá mi mercado pago sepan disculpar gente que hago esto pero no somos como por ejemplo Blender que Blender es manejado por Kicillof amigo de Nicolás Maduro miren lo que hace Kicillof utiliza el Estado le pide plata a Nación para financiar a un montón de medios de comunicación eso en el gobierno del presidente de mi ley se terminó y está perfecto ahora la provincia de Buenos Aires que es manejada por Kicillof gasta millonadas en pauta y se lo da a un streaming que se llama Blender y esto acá este canal no recibe nada del gobierno y tiene que ser así porque el Estado lo único que hace es generar desigualdad y siempre ayudar a los amiguitos de la casta política pero eso con mi ley se terminó así que bueno Liberal Libertario si me querés dar una mano ya sabés el alias del mercado pago si estás en el exterior quedate tranquilo no pasa nada hermano y es más si sos de Argentina y no podés y no pasa nada simplemente con un me gusta compartiendo el video me ayudas un montón suscribiéndote al canal también así que bueno Toro gracias por estar gracias por bancar y te prometo que vamos a dejar todo para bancar la sede de la libertad para estar en contra del dictador de Nicolás Maduro y para apoyar a Edmundo González y a Moria Canina Machado a Eric Sprint y a Elon Musk te quiero mucho Toro gracias por estar